Hola, ¿te han dicho que la natación es el mejor ejercicio para la escoliosis? ¿Te han dicho que es el deporte más completo y que mejor trabaja tu espalda? Bien, en este vídeo veremos si todo eso que te han contado es verdad o tiene más de mito que de realidad según la ciencia. Desde hace algún tiempo se instauró la moda de que todos los niños que acudían al médico con alguna deformidad en la espalda las mandaban automáticamente a hacer natación. Entre los médicos y los fisios se asumió por completo que la natación era el mejor ejercicio para trabajar la espalda que era imposible lesionarte si nadas y también que te podía curar la escoliosis. Pues bien, ahora vamos a desmontar todos estos mitos y ver cuál es la verdad que nunca te han contado sobre este tema. Primer mito, la natación es el deporte más completo. Mentira, nadar es un deporte muy saludable pero tampoco se le puede considerar el más completo. La fuerza que emplea un nadador a nadar, por ejemplo, estilo crawl, que es el estilo que más se utiliza, la emplea un 90% de sus brazos y su parte superior y solo un 10% trabaja las piernas. Por lo tanto, las piernas, que es una de las zonas musculares más importantes para los seres humanos, que somos mamíferos bípedos que vamos caminando todo el día a dos piernas, No se trabaja. Por este motivo, la natación no se puede considerar el deporte más completo a nivel muscular porque no trabaja por igual toda la musculatura del cuerpo. Mito número 2. Nadando se evitan lesiones. Mentira. Se dice que nadar es un deporte a priori más seguro que otros deportes de equipo, por ejemplo, el fútbol o el básquet porque no hay ningún contacto y no te puede otro hacer daño. Y bueno, esto es verdad, pero que nadando no te puedes lesionar es una gran mentira. Por ejemplo, muchos nadadores sufren lesiones de hombro, que es la lesión más común en la natación. Lo cierto es que nadar es uno de los deportes que más lesiones producen en el hombro. De hecho, en un estudio se vio que nadadores que van a nadar al menos 5 veces por semana, el 23% sufren o han sufrido algún problema de hombro. Además, es un deporte que causa muchos problemas lumbares, sobre todo en chicas, como se han visto en algunos estudios. Por lo tanto, no se puede decir que nadando no te puedes lesionar. Bien es cierto que nadar es más seguro que deportes ya catalogados de riesgo o deportes de contacto o artes marciales, pero claro, esto es algo que me parece bastante obvio. Pero lo cierto es que nadar tiene sus lesiones características, como cualquier otro deporte. No es ni mejor ni peor en cuestión de lesiones. Mito número 3. Nadar evita las deformidades en tu columna. Mentira. Nadar trabaja la musculatura dinámica de tu espalda, pero no trabaja específicamente la musculatura estática, que es la que se encarga de mantener tu columna recta. Es más, nadar está demostrado que aumenta el riesgo de cifosis o de tener chepa en personas nadadoras. Ya que al estar nadando todo el día, el cuerpo de los nadadores se adapta para tener más eficiencia y rendimiento al nadar y esto les provoca una cifosis dorsal. Por lo tanto, nadar no evita tener deformidades en la columna, ni muchísimo menos. De hecho, las provoca, que no son del todo malas, que a veces se quedan solo en un problema estético, pero sí que están ahí. Mito número 4. Se dice de nadar que es mejor que los deportes asimétricos. También es falso. Siempre se ha dicho que nadar es mejor que el tenis o que el fútbol porque estos deportes se consideran asimétricos. ¿Qué quiere decir que un deporte es asimétrico? Pues bien, se dice asimétrico cuando un deporte utilizas más un lado de tu cuerpo que el otro. Por ejemplo, el que es tenista, jugador de balomano o lanzador de jabalina, siempre va a tirar más de su brazo dominante y es la parte del cuerpo que más desarrollada va a tener. O por ejemplo, un futbolista que siempre chuta con la misma pierna, pues es obvio que esa pierna la va a tener más fuerte que la otra. Pero, aunque nadar no cree asimetrías entre la izquierda y la derecha, porque más o menos trabajan a la par, porque nadar es un movimiento cíclico, es repetitivo, es todo el rato lo mismo, sí que se crean asimetrías al nadar entre la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo. Porque, como hemos dicho antes, nadando se trabaja muchísimo más la parte de arriba del cuerpo que la parte inferior. Por lo tanto, se crean asimetrías. En el siguiente vídeo comentaré más a fondo la diferencia entre nadar y otros deportes asimétricos para ver cuál es el mejor ejercicio para trabajar la escoliosis. Ah, y te recuerdo que te suscribas para apoyar este canal. Bien, nadando, lo cierto es que te trabaja mucho más tus bíceps, tus tríceps, los dorsales, los pectorales... Esa musculatura se trabaja mucho, pero la parte inferior del cuerpo, lo que es tus piernas, los cuádriceps, los glúteos, los gemelos... Esa parte apenas se trabaja, por lo tanto, se crea, como hemos dicho, una asimetría en la parte superior y la parte inferior de nuestro cuerpo. Mito número 5, y por el que muchos estáis aquí. Nadar cura la escoliosis. Falso. La escoliosis no es una enfermedad en sí misma si no presenta sintomatología como dolor o impotencia para realizar ciertas actividades y si no es una curva de deformidad muy acentuada. Pero nadar no es la solución para la escoliosis, ya que en casos más graves de escoliosis se tiene que recurrir a tu médico, tu traumatólogo, el pediatra o lo que sea, que te mire para ver si necesitas que te ponga un corsé para corregir la deformidad de tu columna. Y en casos más leves de escoliosis puede utilizarse cualquier otro deporte, no necesariamente la natación, para corregir esta deformidad. Además de llevar una alimentación sana basado en las frutas, las verduras y las grasas saludables. En conclusión, vamos a acabar este vídeo siendo positivos. La natación es un deporte genial, muy saludable, que te ayudará a estar fuerte físicamente, que te ayudará a tener una musculatura de la espalda, de los brazos fuerte. Pero no es el deporte 10 que nos habían vendido hace años, ni el deporte definitivo que curará todos los problemas de espalda. No es cierto, pero sí que es cierto que hacer deporte te ayudará a estar bien físicamente y emocionalmente. Por eso, si ya te has apuntado a natación, te animo a que sigas yendo. Y si estás pensando en apuntarte, pues quiero que veas este vídeo y el siguiente vídeo que voy a subir, que te ayudará a tomar mejor la decisión. Espero que te haya gustado este vídeo, que te hayas suscrito para apoyar este canal, ya que es un proyecto para llevar la fisioterapia y la salud a todo el mundo, pero fisioterapia y salud de calidad, para que todo el mundo sepa cuál es la verdad de todas estas cosas que te han contado a lo largo de tu vida. Fisioterapia para todos. ¡Chao!